Truc Simulador Pro USA, próximo a su lanzamiento, nos demostró muchísimos detalles que contendrá el juego, pero que probablemente no nos fijamos muy bien o no nos dimos cuenta. Hoy los vamos a analizar a detalle y espero que disfrutes el video. Bienvenido a Mundo Pro. Efectos de humo bastante realistas. Este es un detalle bastante importante que el juego debería cuidar muy bien, y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho excelente. Para mí, uno de los mejores efectos de humo que tiene un videojuego. La aceleración hace que salga más humo y cuando desaceleramos, lo contrario. Parece que está muy bien logrado en este videojuego y para mí es un detalle muy importante que estamos ok. Pues sí, el juego también tiene efectos de partícula muy bien logrados. Cuando entramos a zonas rurales o donde hay mucho polvo, el camión al pasar por allí lo va levantando y cuando desaceleramos también esto disminuye. Este detalle es muy importante que los desarrolladores han cuidado muy bien, que hace que el juego se vea mucho mejor y mucho más realista. Animaciones del conductor. Y como se espera, esto es un simulador, así que por lo menos debería tener una buena animación en el conductor que han puesto en el camión. Y la verdad es que estas animaciones a mí me parecen muy bien logradas y se ve muy bien. Quizás puedan mejorarlo con el tiempo, pero si no lo hacen, pues quedaría perfecto. Está muy bien. Mecánicas del juego. La verdad esto es un apartado muy importante y bastante interesante que tiene el juego. Ya que nosotros mismos vamos a desempeñar la mayoría de funciones aquí y eso hace que el juego se haga muy realista. Por ejemplo, cuando ya vamos a acoplar el remolque, pues nosotros vamos a conectar los cables y miren ese efecto bastante bien logrado que hicieron los desarrolladores. Como que se fijaron en lo que tenían los demás simuladores y decidieron mejorarlo, hacerlo mucho, mucho mejor. Y se puede observar que pues sí, tiene detalles que hacen que el juego se vea bastante bien logrado, amigo. Y bueno, hablemos de las animaciones de la cabina. Bueno, es interesante que pues tengamos animaciones en las cabinas, ya que por lo general cualquier cosa que Guindio cuelgue dentro de este lugar, pues como es un vehículo que está en movimiento por terrenos en los que pues hay mucho bache o algunas cosas, reaccionan al movimiento de la cabina. Vean ustedes ahí el cablecito de la radio, pues son detalles mínimos que quizá puedan no ser tan importantes, pero que sí para mencionarlo en este top. Efectos o cinemáticas o dinámicas o como sea al cargar. La verdad es que esto está también bastante bueno, amigos, podríamos llamarlo de esta forma, ya que cuando nosotros vamos a agarrar una carga en especial, tenemos que nosotros bajarnos para lograrlo. Y esto es algo increíble porque le da algo más importante al juego que pues nos hace que nos sumerjamos más en lo que es simulación, amigos. Es más inmersivo, por ejemplo, aquí tenemos que abrir la lona y empieza a cargar el camión. Es interesante que hasta empieza a salir un efecto como de polvo de lo que ya puede ser residuos o maíz. Cualquier cosa que pues estemos cargando para llevar, véanlo ustedes. Se ve genial, se ve espectacular, muy bonito y pues es un detalle que salta a la vista bastante bien y es y se ve muy importante. Y vamos a hablar ahora acerca de la calidad de la vegetación y también pues nos podemos dar cuenta, queridos amigos, de que poseemos una vegetación bastante buena. Tenemos más árboles, más arbustos, distintos diseños de los árboles porque también hay árboles secos por ahí. Me gusta muchísimo que mientras se hace el test o la prueba de este videojuego, en este caso los mismos desarrolladores han grabado, podemos observar que se ve muy fluido. Y de seguro que esto no es grabado en alguna computadora, sino en algún teléfono. Pienso yo, no sé, pero la verdad es que los controles no nos dejan mentir que lo han probado en algún dispositivo. Y se ve bastante fluido y pues vemos que estas cosas por lo general pueden bajar rendimiento, pero se ve bastante fluido, corre muy bien y no es que se ve que se están cargando las imágenes en el momento. No, realmente las imágenes ya están procesadas, así que simplemente vamos avanzando y las imágenes ya están ahí. Eso nos muestra, amigos, que el juego está muy bien preparado, muy bien optimizado y pues se enfoca en darnos una increíble imagen, visualización, experiencia de juego. Que la verdad es que yo me siento muy contento específicamente por tener la oportunidad de que muy pronto salga este videojuego. Yo sinceramente, amigos, soy fan de los camiones americanos más que los camiones europeos. Ojo, no digo que este juego de aquí vaya a ser mejor que el Truckers of Europe 3, cuidado, se vaya a ofender a alguien. No, sino que vamos a tener dos juegos, tanto de línea americanos, línea de camiones americanos y línea de camiones europeos. Un videojuego hecho en Europa o basado en Europa y otro juego basado en América va a ser una locura, amigos. Vamos a tener dos cosas diferentes para crear contenido, para grabar, para compartir con ustedes y pues para poder seguir haciendo lo mejor que se pueda con los videojuegos. O sea, para ustedes, amigos, vamos a tener para las dos comunidades. Ya que, por ejemplo, algunos chicos que son de la comunidad de Truckers of Europe 3 le piden a los desarrolladores que creen camiones americanos, pero eso no va a pasar porque son camiones europeos. Entonces, amigos, ya vamos a tener nosotros cómo jugar camiones americanos y a un detalle gráfico muchísimo mejor que el juego de Dual Carbon, amigos, que es el que sacó de los camiones que gráficamente no es tan bueno. Bueno, a pesar de las mejoras y todo lo que le han ido haciendo, pues este de aquí se ve que gráficamente va a ser muchísimo mejor. Esperemos que tampoco nos vayan a engañar como pasó con este juego de Dual Carbon, ¿no? Y vemos las dinámicas ahí también que podemos descargar, la carga ahí también es increíble, amigos. Tiene muchísimas cosas muy bien preparadas este videojuego que esperamos con mucho, mucho anhelo. Vamos a esperarlo hasta mediados de este año, nos dijeron los desarrolladores, que más o menos puede ser entre junio y julio la entrega del juego. Va a ser increíble, va a ser gratuita. Ojo que ahí estará el video donde explico más cosas. Y por último hablaremos de las buenas texturas que posee el videojuego. La verdad es que sí, y podemos darnos cuenta en esta pequeña imagen que observaremos aquí, amigos, a continuación. Por ejemplo, vemos que si observamos a fondo el nivel de la vegetación, el detalle, las nubes, amigos, es algo increíble que se puede observar de manera digna, podríamos llamarlo de esa forma, queridos amigos. Y la verdad es que el videojuego contiene muchos más detalles de los cuales no podremos hablar ahora, pero por ejemplo, vean que en el entorno los animalitos y todo tienen animaciones. Eso es algo bastante llamativo que agrada a la vista, amigos, y que hace que el juego se sienta mucho más realista. Final y conclusión, amigos, nos hemos dado cuenta que este juego contiene detalles muy importantes, muy, muy buenos, que van a salir muy pronto y vamos a poder hablar durante un buen tiempo sobre ellos. Pero no te olvides suscribirte, ya que en este canal nosotros te vamos a dar muchos detalles, noticias e información sobre lo que se viene tanto de este juego como de otros juegos y sus próximas actualizaciones. Así que suscríbete al canal, no te lo pierdas. Nos estaremos viendo con un nuevo video en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.